Buenas tardes familia a la hermana María Rodríguez y a los estudiantes que son mis maestros Salmo 150, una perifrasis que todos los que respiren citando la Sagrada Escritura, alabe al Señor Ayubar Vamos al baqueteo un poquito, digamos de los años 40, 50 Luciano Pozo, Patagüine, la Calportillo, César Clemente y muchos más Le van a ir a algo, este servidor, en especial a mi hermano y maestro Nelson González Vamos a volver más bien, y es un ciervo de trito Porque ya no hablo todas sin calma Vamos 4 por 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 Si usted es el tiempo con lo que corre, vuelve capuchero, el martillo, el open, pincel para atrás, los otros corchea, un poquito más grande, el saludo de música, el martillo, el maestro, el mayor popular, el sol, el sol, el sol. Aquí más también uno de los dedos se quedaba La madre del centro y el izquierdo Técalo azul Técalo azul Técalo azul Están programando cuero o cuero sintético Es decir, que haces un pedazo de tabla O una hendidura Sea de vaca, sea sintético A una tabla Se le da con conciencia El modo que estamos creando la primera lección es teoría, conciencia y práctica de la percusión en el cristianismo o en la música cristiana o en la sagrada escritura. ¿Cómo va el 30 años antes de Cristo? ¿3.000 años antes de Cristo más o menos? Si no me equivoco, un gran maestro ilustre de la música. Por el otro lado, se pierde también ala de los tambores que se la rebajan, al ángel Luzbel, los primores de los tamboriles. Y también el salmista fue ala de saltero, alfa, símbolo resonante y todo lo que percute al aire bajo. ¿Por qué digo percute? Porque todos los instrumentos son percusión. El piano es melódico, no es percusión. La poma también es melódico, como no parezca. La percusión se define entre la percusión definida e indefinida. Carlos Pacato Valdela va a definir, si lo notan. Para que no haya ningún tipo de sonido con color capofónico, sino un sonido armónico melódico. Los armónicos son dos notas de diferentes nombres, con sonidos diferentes y suenan igual. Los instrumentos son muy sencillos. Para los pies de Cristo, todo el poder de los instrumentos que nos costa. Se vamos a continuar. Si ese ritmo, que parece fácil, piensan que empezó así, ¿no? Uno de mis maestros, Martín Quiñones, que vaqueteaba también, es decir, en la que toca el externo. La que ya ha protocada, se ha sido también un poquito más rápido. Tres dos, huaracha. Antes también, Guique, el hermano Arcelio, en los años 40 y 50, por nacerse una estrella de Nueva York, que fue el que hizo toda la tumbadora a los conjuntos de son en el exterior. Dígase Nueva York, tocaba con doble C. Y ese doble C, porque va a estar en el paqueteo. Obviamente, no va a sanar tan fuerte como con la mano derecha. Y su venencia es de no ser mate para maquetear y para acompañar. Carlos Basta toma el de habla de que la ponga un zumbago. Puso ser fina con pentatones carteradas. Pero con eso es un poquito de las improvisadoras. Y seguimos tocando tranquilidad. Estamos con la marcha de la salsa. La salsa es tradicional, moderna, y no tan moderna. Porque se hace en los años 40, 50. Y todo lo que refiere, alabe al Señor. Esto nos podrá agradecer a la gloria, gente que me gusta la bala. Yo siempre digo, alabe al Señor, a Dios sea la gloria. Uno de los versículos favoritos del hermano Lili de Ávila. Así que dice así. Había gente que tocaba con doble cepo. Ya pidió una corrección y ley. O si era algo más negativo. El padre, el progenitor de Giovanni Dall. Uno de los venidos del pintor. Y lo van a ver. Y lo van a ver. Es lindo, ¿verdad? No es cuestión de buscar la perfección. Es que toque como toque, se escuche sencillo, limpio. Y sin romperse la mano. Seguimos así. Y vamos a una de las influencias más grandes de la rumba de dobancón cubano en el exterior en la salsa. De Nueva York y en puertorriqueño. Y ahora hay las claves jugadas. ¡Aplausos! 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 Música Música Y como podemos definir en música, como significa eso a nivel de notación musical Amor, escucha 1 y 2 y 3 y DING DING Es como que pica ahí con elante Y el seco parece un poco, una milésima atrás BING BING Música Y eso nos da mal el bajo y todo Fíjense un tumbao 3 y 2 en salsa Con la mano derecha Música 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 y va a empezar por ustedes una nota y mire la idea 1, 2, 3, 4, 1 y esta exagero la mano para que no se puede quedar por eso amarra hay tumbao 1, 1 tumbao 2, 3 tumbao 3, 2 cuando hablan 2, 1, 1 el tumbao 1, 2, es un turno y ahora el 2 es un tumbao y lo tozaron esto todo en la época de la salsa y dice así hacia atrás ¿Por qué a lo surdo? Porque todos los tumbados están los patatos grandes, como está en el módulo de la B. Ortiz, la mueble para descansar, hace tres años ya, los tumbados a lo derecho lo hacemos a lo surdo, es decir, con la mano izquierda. Esa es la evolución de la música, especialmente el conflicto después de su latidia se estermelaba. ¿Cómo pasamos toda esta música del mundo secular a la música del piano? Uno de los pioneros de B. Salsa en Nueva York, hacía mucha teoría de la salsa con Willy Rosario a respetir los pecadores, como en tu siglo XX, con el maestro Papo Pepín, y por el otro lado, Ritchie y Bobby, la convención de los evangelios de Ritchie, Rey y Bobby Huss, con José Hidalgo y otros percusionistas que vinieron después. oxidando el magnén, el rapado y el marido de algo que le decía el magnénito. Eso lo va a ver así. Você lo va a entender. Como hace eso, primero lo que yo busco con un palito, fue a Maldives haciendo los años 70. Y que sí quería, para hacer los cuarenta cerrados la gloria sea el Señor si piensas que tiene un palo en la mano que parece que es su casa está pequeño la gloria sea el Señor